Rurru, quien espera desde ese estilo, la doble que gira, claro, Rurru, querido, la triple. ¿Qué hago, Marco? Dios santo, triple, por parte de BDK, quiero una segunda más, por parte de BDK, se viene el ace, y se viene el ace del paraguato, ¡se viene el ace, Samshare en el limita pool! ¡Ahí le gasa, ahí le gasa! ¡Porque es el spread de las balas que no terminaba haciendo, que lo sale a correr con la espectra en mano, termina dando su calabaja de shooter, guardo con eso, está intentando el decision, ¡Pull, él acaba de ganar de una manera! ¡Pull, Dios, qué que es eso! ¡Está demasiado salido y voltaría! ¡Ese bomba es de él! ¡Ese bomba es completamente de él! BAD, de Furious Gaming. Bien, encantado de estar acá, compartiendo este momento con ustedes. BAD es un chico que viene dominando la competencia en Mobile, en Free Fire, ya hace tres temporadas, gracias a Furious Gaming, que nos da el espacio siempre para competir en el más alto nivel, y es lo que tratamos de hacer. Para mi clásico rival de toda la vida, Gonzalo García. Justo en marzo son 11 años, que nada, de mucho trabajo, y bueno, estoy muy orgulloso de eso después de tanto tiempo, y de este reconocimiento también a todo el trabajo duro que ha hecho Furious a lo largo de los años para que los títulos hoy en día estén donde están. ¡Ahí está! ¡Uno menos, chao! ¡Otro menos, otro menos! ¡Pará un poquito! ¡Que nos llego! La triple sacó por su compañero. ¡No! ¡No seas así! ¡No seas así! ¡No seas así! ¡No seas así! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Atención contra Wolfi. De Didi. Que quiere ir a buscar otro asesinato contra Deftor. Que pasaba contra el Nexo. Mirá. ¡Looks on you! Excelente lo de Didi. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál estoy? ¡Excelente! Ni un básico le pego a Deftor porque equivo todo y solo Matrix. Agarrar la Pegui. Caiza el PSP. Bueno, para Minimal le pone media. Opec exteño a Walker en el trade. Avis llegando con el AK. Cae. En manos de Lazer. Se le complica el punto a Furious. Sobe en manos del castajo. Sale con el SP. ¡Y gana Lazer también! La primera llamada Argentina de Furious Gaming. Con el pirata UAMU. Camilo en jungla. Tiene el carril central. Visium de tirador. Feitam. Los guardianes. Dos guardianes. Tiene la que ponen en manos. Se las dejaron. Traje la que ponen en manos. Paz a él. Ten en manos. Bueno, bueno, bueno. PuT게 Gaming. ¡Se lleva la gran final de captura! ¡La de Campeón! ¡La de Campeón! ¡La de Campeón! ¡La de Campeón! Tenemos curiosos gaming de la LATAM region ¡Gracias! ¡El perro para adelante! ¡Puco! ¡Hasta ahí va! ¡Hasta ahí va! ¡Va! ¡Suscríbete!